¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está? Ya no me gusta eso de Gibran Estamos en una casa embrujada Con sus amigos Y yo también A la verga Ya vamos a entrar a la casa Yo estoy muy asustado ¿No tienes miedo? No, siempre que tengo mi camisa André baló Estoy asustado No hay luz No hay luz ¿Por qué? Tengo hambre a la verga Estoy muy asustado Si fuera luz no sé qué está pasando Por favor, alguien explíqueme ¡Hola madre! Estos ridos Me dan miedo Estos ridos me dan miedo Que miedo No, no Gibran 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 Ya Gibran, deja que respire Gibran, ya Gibran Gibran Ya Quítate a la verga Ya, güey, ya ¡Vete a su pedo! ¡Vete a su pedo, Juanito! No, es el show Se fue la luz Y pues a Gibran le quitaron la camisa De los fantasmas Tenemos mucho miedo Intentamos dormir Y se empezó a abrir la puerta Me pillé camisa a la verga ¿Qué gramea? Todos los días Siempre quiero una camisa Por los fantasmas ¿Escucharon eso? ¿Qué? Es... ¡Ah! ¡Ah, pendejo! Los fantasmas, Dios Pero estás bien, estás bien, car ¿Y qué te pasó? Los fantasmas ¡Estás poseído! ¿Estoy poseído? ¡Oh, sí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡No, déjame! ¡Déjame! ¡Gran, ya! ¡Ah, ya! ¡Gibran mato a Kar! Eres un demonio, Gibran ¡Te odio! La miel es el Gibran temática Lo tengo que ir a miel ¡Qué rico se siente! ¡Estoy muy loco! ¡Te mataré! ¡Me estoy mojando la calceta! ¡Ángel murió! Ya acabé de diseñar la taza Ya volvió la luz, ahueo Ya volvió la luz Oye, Gibrán ¿Qué? ¿Y si nos quedamos a vivir en esta casa? Está bueno ¡Suscríbete al canal!